Nos llevo porque nuestra vida es una batalla, en la que un día nos caemos, y otro día no se va a quedar. Que todos los días empecemos siempre pensando en ganar el cielo, y el cielo para siempre. Te pedimos con la intervención de nuestra Madre, con nuestra Virgen de la Alegría, para que siempre estemos felices a pesar de las dificultades. A Jesús se va a través de María el Espíritu, y que nuestra Madre siempre nos ayude. Y te pido muy especialmente por nuestras oportunidades, para que sepamos hacer las cosas bien hechas, y para trabajar por lo que se nos tiene. Muchas gracias. Que viva Jesús resucitado. Que viva Jesús. Muchas gracias a nuestra fraternidad de la Comuna Libre, de la Metropolitana, Yanil Alonso Contreras. De inmediato, el homenaje de la Banda Municipal de Músicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.